Bueno Nico, vamos a dar la bienvenida a una nueva ronda de preguntas y respuestas. Hacía mucho tiempo que no realizábamos este tipo de actividad, lo llamamos así. Así que nada, una ronda de preguntas del mes de abril de 2024 y ahora pues nada, vamos a leerlas y vas a ir contestando, ¿vale? Nico, ¿qué es lo que más disfrutas del hobby? Te pregunta Aquarium Noob. ¿Lo que más disfruto del hobby? Pues 100%, 100% yo diría que el comportamiento de los peces, o sea, el comportamiento animal. Cómo interaccionan entre ellos, cómo hacen las cosas de peces, qué hacen, cómo se alimentan, cómo coexisten entre ellos, cómo se reproducen. Yo creo que todo ese conjunto es lo que más me gusta y como que cada especie tiene su peculiaridad a la hora de hacer sus cosas de peces, pues es la parte que más me gusta. Mucha gente se queja o me critica, entre comillas, porque cambio de acuario con una rapidez más habitual de lo normal. O sea, si un acuario o una persona media puede tener 2, 3, 4 años, a mí es raro que me lleguen al año. A partir de los 6 meses, que ya he visto el comportamiento, que es más o menos la maduración sexual de la mayoría de especies, ya he visto el comportamiento reproductivo, ya suelo cambiar de especie. Rubi, creo que es Susi. Rubi es Susi, sí. Pregunta, ¿sustrato nutritivo favorito? Susi, a ver, el favorito, sin duda, yo he trabajado con varios, ¿vale? Desde el manado, que lo tenemos en stock, que es un usado nutritivo, entre comillas, ¿no? Porque suelta mucha minerización al agua al principio. Luego el gel. Y por último, el que hemos estado trabajando es el de acuario, el neosoil. Y me quedo con el último. Lo tengo con el último sin duda por el, bueno, sobre todo por el buen, la buena crítica que tienen los clientes, que lo tienen más tiempo que yo. Que el grano no se deshace. Y luego ver los acuarios, cómo se ha desarrollado todo el tema de plantas y es brutal. Entonces, sí, y eso es. Y si te vas al de plantas en vez de al de gambas, llevas unos sobrecitos que reactivas el sustrato otra vez, que es, bueno, hierro y alguna traza, me imagino. Vale. Nico, ¿qué latas de artemia coral se pueden dar a un beta? A un beta Splendence le puedes dar prácticamente de todas menos los ciclos, que igual son muy pequeñas. Yo te aconsejo el Bloodworms, que son unos gusanos conocidos como larva roja, ¿vale? En web hay un vídeo. Sí, usándolo, ¿verdad? Que se ve... Se ve contenido. Son gordos, son bastante gordos. Lo que yo te aconsejo es que lo pongas en una bolsita tipo zip, lo aplanes y lo congeles, ¿vale? La mayor ventaja de la comida en lata es el tema de la parasitación. No vas a tener ningún patógeno que le pueda hacer daño a tu pez que esté aletargado por la congelación, ¿vale? Porque la congelación no mata a todos los parásitos. Algunos sobreviven. Entonces, al pasar por cocción, la cocción sí que los mata, ¿vale? Comida segura. Nico, Alfonso te pregunta si al final vais a traer a pitanos. A pitanos, pues mira, casualmente vendí tres que tenía en casa hace poquito y con todo el dolor de mi corazón porque hemos de montar el acuario de casa a la espera de volverlo a montar. Y sí, lo montaremos más adelante cuando podamos destinar un acuario a esto, a unos peces que necesitan arena, que necesitan corriente, que necesitan mucha oxigenación, ¿vale? Se puede entrar por encargo, les habilitamos el sitio. Tenemos un WhatsApp donde puedes acelerar las listas de encargo y ahí aparecen casi siempre los habitanos. O sea, los podéis encargar por las listas de WhatsApp. Vale, Nico. Álvaro te pregunta el mejor filtro relación calidad-precio. Álvaro, filtro relación calidad-precio. Hablamos de exteriores, no ha dicho ninguno, ¿no? Bueno, pues vamos a ir por partes. Mirad, pues el interior, el que mejor relación calidad-precio tiene es el de Sera. No se chupa la gambita, los estoy usando en casi todos los acuarios. Zalia va a estar yendo a por él. Y hay muchas marcas que están muy bien, funcionan muy bien, pero el que mejor relación calidad-precio me está dando es este. Luego están los Sincra de Sice, que para acuarios muy pequeñitos, no, los tenemos en uso. Para gambas y demás, que tenemos unos mini gambarios, que son muy bajitos, nos están dando un resultado muy bueno. Es en esos acuarios donde no estamos teniendo ningún problema y sin embargo con filtros chinos, que también los hemos probado, a ver qué tal. Están dando unos resultados pésimos. Nos están funcionando muy bien, los de la marca Sice y la marca Sice o Siche. Y este que lo voy a poner en garantía que se acaba de romper. Y los de Sera. ¿Y en caso de cómo son exteriores? De exteriores sabéis que tenemos dos modelos. Tenemos el filtro de mochila, que sin duda, bueno, tenemos Aqua Air y tenemos Tidal. De acercármelo todo para allá, si quieres. Sin duda, de aquí a Lima, de aquí a China, el mejor de todos, este. ¿Vale? Así. El mejor de todos, este. Pero sin ninguna duda, los Tidal. Los Tidal dan un rendimiento brutal. Bomba interna acuática, está dentro del agua, lo que no se va a descebar nunca, a menos que baje el nivel del agua. Y luego tenemos Aqua Air. Aqua Air dentro de los filtros de mochila, está muy bien. ¿Vale? No digo que sean la leche, digo que sean los mejores. Están bien, son filtros de mochila. Pero, 100%, caída-precio, nos vamos a Tidal. Recordad que los 35 no funciona el skimmer de superficie, ¿vale? No pasa nada, lo pone. Nosotros lo avisamos en la web. Y todo el resto de modelos tienen skimmer de superficie. Este no tiene caño, por lo tanto, no hace esa función. Nosotros sí. ¿Vale? Vale, Nico. Armando pregunta, tips para circulación de agua en acuario que requiere poca corriente para no crear biofilm. A ver, ahí lo mejor, Armando, sería un oxigenador de toda la vida, una piedra difusora que tire aire, para romper el biofilm, si no quieres crear, digamos, una corriente. Y la otra opción es un skimmer de superficie. Al final, un skimmer de superficie, si le pones un filtro exterior, tienes las pipas de acuario que te van a succionar todo lo que es la grasilla y la corriente va a ser la misma que un filtro exterior que estés usando, ¿vale? Entonces, yo, para mí, ese es el mejor. Y luego tenemos otros de, aparte de los de acuario, tenemos otros de la marca, no sé si tenemos alguno ahí. De Acreeditools. De Acreeditools. ¿Pero qué es? La de los, yo no nos quedan ahora. Ah, sí, 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 está aquí. Los difusores, los skimmer, skimmer de superficie, se adaptan a todos los filtros del mercado, sí. Son sencillitos, baratitos, ¿vale? Son 20 euros el skimmer y tiene adaptador para las dos medidas, tanto para 12-16 como para 16-22. Y se come el biofilm muy bien, ¿vale? Lo vemos así mejor. Tiene una esponjita interna para evitar que se atrapen las gambas, bueno, o peces pequeños. Y la verdad que muy contento, ¿eh? Funciona muy bien. 20 euros nada más. Vale, Nico. Marca de alimentación preferida que no sea Sera. Vale, que no sea Sera. Sera es mi marca de alimentación preferida, siempre hablando de relación calidad-precio. Es la que mejor relación calidad-precio tiene en el mercado, porque la calidad para mí es, vamos, el engordio de los discos que estoy haciendo es brutal. Solo con la Inmunpro de Discus, le barrio con la Inmunpro normal, con el Insenature, que lo uso mucho. Pero, si nos vamos a una comida que para mí sería mi fetiche, mi comida favorita, sería, sería, me traes los cuatro botes de Dekai. Y, mira, esta, esta, chicos, es sin duda mi comida favorita a nivel calidad. Problema, ya como ya veis, es el precio. Vale, estamos hablando que un botecito de estos va a ir 17,90. El rojo 21. ¿El rojo 21? No, el rojo 21. No, no, no creo, no, no, no. Si vale 20 y tanto, eso es alguna oferta. No creo, no creo, no, ha subido, eso es mucho. Bueno, son modes que la calidad es brutal, porque es el precio un poquito mayor, o más, o bastante mayor. Muy sencillo. La materia prima es brutal. Estamos hablando del camarón. El precio... El rojo son 17. 17, claro, a 20 no ya. El 20,76 es el otro, el amarillo. El amarillo, vale. Mirad, en la web están todos. Os explico por qué el amarillo es más caro, vale. Es que todo tiene su porqué. Bueno, tienen un alto contenido en camarón. Entonces, el camarón es caro. Evidentemente, tú lo abres y huele a gamba que te echa para atrás. Lo que es bueno es caro, vale. Entonces, me gusta mucho, pero me gustaría más un formato más grande y que se pudiera intentar un poquito bajar el... acercar más la relación calidad-precio, vale. Porque está bien que sea mucha, mucha, mucha calidad, pero al final no vas a usarlo de base, vale. Yo entiendo que un acuario de discos con esto te lo acabas en una semana, vale. Yo, o sea, está claro. Pero, por ejemplo, el decaí, el... A ver si lo sé pronunciar, eh. Oleuropeinphenol, vale. Y es eso que leches es. Pues bueno, esto es un alimento que lleva como un potenciador natural del sistema inmune, vale. Que es el extracto de la hoja de olivo. El extracto de la hoja de olivo, pues tiene un montón de propiedades antibacterianas, antifúngicas, antisépticas, bueno, anti de todo lo malo. Entonces, es un producto muy, muy bueno. Entonces, gama que a mí me encanta. O te caí, me flipa. Una gama muy, muy buena. Marenico. ¿Peter Well? ¡Peter! ¿Qué criptocorines recomiendas para un proyecto low y amazónico y qué otras plantas? A ver, si es low y amazónico, la criptocorines la descartaría porque es asiática, ¿vale? ¿Que la quieres poner porque te gusta mucho? Bueno, pues es que te valen todas. O sea, desde la bullosa, que es de mis favoritas. Luego tienes la... ¿Cómo se llama? La nebeli, la nebeli que es muy verde, un verde muy intenso. Tienes la flamingo, que es muy bonita también. Si quieres dar toques de pequeñas criptocorines, la pigmea o la... No acuerdo. Hay otra también que es enana, que se me ha ido a la pinza. Y yo, sabéis que tengo lapsus de palabras muy grandes. Otras plantas, ya sabéis que todo tipo de chinodorus o chinodorus son las... Las más aceptadas en cuanto a bajos requerimientos. Y bueno, pues agitarias, hay un montón de plantas que te lo van a tolerar bien. Si nos centramos en amazónicas, ya nos vamos a descartar a las... A las criptocorines y nos vamos más a el género chinodorus. ¿Vale? Vale, esta pregunta nos... Es que no sé si es una pregunta o una afirmación. Las plantas se alimentan de amonio y que el exceso de biológico en filtro es negativo. Vale, entiendo. A ver, la pregunta yo creo que es esta. Si es esta, la respondo. Si no, me he equivocado. Decís... Hola, ¿quién lo dice esto? Alonsoft Valeria. Vale, Alonsoft Valeria. Yo entiendo que me estás preguntando que si el filtro quita amoníaco del agua y lo transforma en nitrato, la planta se queda sin poder coger ese amoníaco que necesita para su crecimiento, ¿no? Yo entiendo que es esto. Bien, pues ahora te cuento. A la misma velocidad que la bacteria hace ese proceso de descomposición del amoníaco, la planta también lo hace. Es más, la planta lo hace antes que la bacteria. La bacteria va a coger lo que quede de la planta. Y entiéndeme esto. La planta está en la columna de agua directamente. Está en la zona donde se genera el amoníaco con los peces. ¿Vale? La bacteria está en un filtro. Tiene que pasar el agua más por esa zona y no en la zona abierta. Por lo tanto, la asimilación de amoníaco es a la vez uno que el otro. Si no tuviéramos bacterias, la planta es posible que no funcionara tan bien porque podría sufrir incluso una intoxicación por el exceso de amoníaco. Pero bien, siempre se hacen equilibrios biológicos. Al final todo se estabiliza. ¿Ya? Creo que es esa la pregunta. Si no, vuélveme a escribir en comentarios y lo intentamos volver a retomar. ¿Vale? Vale, Nico. ¿Me voy seis meses de casa? ¿Hay algún abono genérico para un plantado para mi mujer? Querida mujer de acuarista. Querida mujer de acuarista. Quiero decirle... A ver, hay un abono genérico. Mira, pues yo te aconsejo unas dosificadoras. Te metes una dosificadora mismo de Chihiros o de... A mí me gustan mucho las de Acuavitro. Lo que pasa es que sí que es verdad que son más caritas. Pero son una pasada. O sea, funciona en la Sentia. Es una maravilla. Es la mejor dosificadora que he probado nunca. Y le puedes poner por canales la mono que tú necesites poner. Yo casi que si te ha sido... ¿Cuánto me ha dicho? Seis meses. Seis meses. Uf, seis meses. Sí, sí. Es una dosificadora. Tienes que coger una dosificadora de cuatro canales. Y le metes, por un lado, si nos vamos a Acuarrío, por ejemplo. El uno en un canal. El dos en otro. Y una fuente de carbono. Que eso sí que tendrá alguien que revisarlo. Porque se gasta más. Diariamente. En otro canal. ¿Vale? Yo con esas tres no debería haber problema. Uno, dos. Y el Tropical o el Excel de Sitchen también sería muy bueno. ¿Vale? Vale, ahora tenemos una pregunta que no se ve entera. Pero, es verdad que la web nos la ha repetido. Y creo que es lo mismo. ¿Vale? Es, tengo un Acuario que lleva tiempo sin usar. ¿Cómo puedo saber si pierde agua? Llenándolo de agua. O sea, solo puedes saber si pierde agua llenándolo de agua. Sobre todo si la silicona es negra. Cuando la silicona es negra, la puedes detectar de peor manera si es fugaz. Puedes tocarla con la silicona si está muy dura. O si la puedes tú con la uña arrancar. Porque está podrida, está pasada, mejor dicho. Entonces, ante la duda, quitar silicona, poner silicona. Vale. Juanca pregunta, ¿Cantidades ideales de roca para un Malawi con embunas? O embunas. Sí, embunas. Pues, cantidad de roca depende, depende. Al final yo aconsejo un canto rodado o una piedra lisa que no tenga arista. Los embunas a veces también pastan. En la roca no todos, pero la mayoría pastan. Entonces, piedra lisa. Depende de los litros, depende de un montón de cosas. No te puedo decir ni pesos, volumen. Intenta hacer territorios que tengan muchos escondites y espacio para nadar. ¿Vale? Normalmente se pone roca en todo lo que es la trasera y laterales. Y dejas un espacio libre en medio para que hagan los nidos y las puestas. Y luego que cada uno se esconde en las rocas. Para evitar conflictos. Vale, y otra pregunta. De Walter Aquarium. También sobre el tema de embunas. Pero, ¿qué botánicos recomendarías? ¿Para embunas? Sí. Pues la pila globosa. La pila globosa, vamos, hay en el lago Malawi. La pila globosa se encuentra en el lago Malawi. Es un caracol que se encuentra tanto en algunas zonas de Asia y en esta zona de África en concreto. Entonces, la pila globosa sería un caracol muy bueno para poner en esta parte como botánico. Puedes poner algún coconut flour, pero sería, no sé, meter algo de madera en un lago. La hay, ¿eh? La hay. La hay porque al final en las orillas hay vegetación. Pero que tiña un poquito el agua no me parece bonito, estético. Pero a mí me gustaba una luz fría, un agua cristalina y casi que yo pondría conchas. Alguna concha tipo pila globosa y las pequeñitas que tenemos de todas, cualquiera de ellas te puede valer. ¿Vale? Pero más por el calcio que por el, que por la fibra. Vale. Las preguntas del otro día ya están, pero las de ahora, ¿vale? Que acabas de poner la cafetilla. Sí. Nos pregunta José, José Budadixos. Sí. ¿Cuántos litros es lo mínimo que recomiendas para un gambario? ¿Cuántos litros? Unos 20 litros. 15, 20, 30 litros. A más litros, más estable. A más estable, menos mortandad y mejor van las gambas. Entonces, ciñéndonos a eso, mínimo. Yo menos de 20 litros creo que no. Creo que no. 15, 20 litros. Esto sería unos 20 litros, 25. Algo así como mínimo. Vale. Pues hay una pregunta que también se repite, que es que alimentación recomendarías. Pero bueno. No. Etiquetaremos con lo mismo que has dicho. No, pero es una, el otro era fuera de ser. Yo la alimentación que recomiendo básica sería muy sencillo. Para inicio, cuando llegan los peces nuevos, ¿vale? Como base, el Inmun Pro. Ya sea el Mini, el Discus, el que queráis. Pero Inmun Pro. ¿Para qué? Para que toda la fauna probiótica del estómago se regenere. Y el pez empieza a generar calor, o sea, a poder consumir calorías de la alimentación. Una vez que pase esto, pues ya lo hemos mezclado con un insecto, con un vegetal, según los peces que tengas. O con cualquier otra de las comidas más específicas del pez que tengamos o de las especies que tengamos. Y como una vez al mes, perdón, una vez a la semana o dos veces por semana, pues la Inmun Pro, sin falta. Sí, pero tu combo de marcas favoritas, ya sea para peces tropicales o marinos, de marca. Él pregunta por marca. Marca favorita será. Será. Para Marino, Easy Reef, sin duda. Es que son muy diferentes. Son muy diferentes. Para marca de Marino, 100% Easy Reef. Para marca de Dulce, por el tema del precio, me iría más a Sera. Por tema de calidad, lo he dicho antes, Easy Reef. Si alguien tiene alguna pregunta más en concreto de su acuario, necesita ayuda. Tenemos un servicio de asesorías. Ah, bueno, que podéis entrar en la web, buscarlo y ahí os atenderemos con mucho gusto. Mucho gusto para todo lo que necesitéis. Para haber algún problema más en concreto. Sí, incluso más específico, algo más... Imaginaros que tenéis unos peces enfermos, imaginaros que tenéis lo que sea, cualquier cosa que os surja, que necesitáis un asesoramiento más cercano de videollamada, incluso de lo que os haga falta. Con este servicio, pues lo podéis tener. Y yo os me dejo el hueco ese para atenderos a vosotros. Si te haces cualquier cosa, pues dejo de hacer esa cosa para estar con vosotros. Venga, pues eso. Voy a decir ahora lo que me ha dicho Zaya que diga. Que es que muchas gracias por estar ahí, por comentar, por preguntarnos, evidentemente. Y nada, que cualquier cosa que necesitéis, nos escribís por aquí abajo. Y os whatsapp, que sabéis que no tenéis a un dedo de la mano. Tanto a Zaya como a mí. Y lo más rápido posible os contestamos. Si por si acaso algún día veis que no hemos contestado, insistid que a veces los whatsapp corren y se pueden perder. Pero estamos ahí siempre, ¿eh?